10. Partiré tu flor en mil mares de verano, para también deslumbrarme con tu sal, así tratar de explicarme por qué en tu vapor no tengo fin ni tengo nombre. Haré que caigan tormentas como confeti sobreveladoras dispuestas para mi santa patrona en su mero día en este pueblo olvidado entre la niebla. 11. Nublaré tus ojos de prehistoria batida hasta que llores ramas donde duermen las aves que me han desgarrado el pecho hasta que me despierten cantando electrocópico. Y sí, voy a marearme y regalarle el vértigo y a cada pinche partícula del firmamento para que conspiren a escribir lo que queda de mi nombre sucio en tu boca casi casi inmaculada.